El patrullero es valiente, el patrullero es fuerte El criminal trata de escapar, oh no, oh no El criminal se quiere ocultar, oh no, oh no El criminal trata de escapar, el criminal se quiere ocultar ¿Quién nos salvará? ¡Sí! El patrullero, el patrullero es valiente, el patrullero es fuerte Malos, ya verán, el patrullero los atrapará